nosotros como siempre luchando batallando y trabajando por la obra del señor es un placer poder este estar como elegido de dios para ayudar al pueblo soy sacerdote del dios santísimo y me siento orgulloso de serlo y en el buen sentido pues de la palabra a pesar de ser el peor de todos el más malo de todos el más insignificante de todos el más pecador si quieren de todos porque cada rato a veces me equivoco entonces queridos hermanos a pesar de eso queremos trabajar en bien de los demás y sobre todo de en bien de esta parroquia que el señor me ha concedido pastorear es la santa cruz aquí en teloloapan guerrero y quiero decirles que estamos trabajando duro hermanos en rifamos hace un tiempo un automóvil para empezar las obras de construcción de la iglesia de chichimecapa se acuerdan el ganador es el señor demetrio navarro con el número 211 estamos en otra rifa para poder seguir trabajando porque son gastos no sin embargo confiamos en la providencia bendita de dios y hemos lanzado otra rifa esta rifa miren vamos a rifar un toro sardo negro toro sardo negro es el primer premio el segundo premio será de 10 mil pesos a veces logran verlo hay 10 mil pesos el tercer premio será de 5 mil pesos y quieren saber ustedes cuánto cuesta cada boletito simple sencillamente para acá para méxico siempre citó nada más y si alguien quiere ayudarnos en los eeuu va a costar 10 dolaritos échenos una manita no va a perder nada al contrario juntos nos vamos a ganar un pedacito de cielo porque ayudar a los demás queridos hijos es hermoso tiene una garantía excepcional entonces estamos trabajando ustedes la iglesia de chichimecapa es un pueblo muy abandonado muy marginado nadie de los curas quiere ir allá no importa vamos a hacer algo por ellos estoy en una de las parroquias más pobres más difíciles del de todas las dioses y de chirapa chilpancingo sin embargo cuando hay deseo de salir adelante deseo de superación queridos hermanos aún en medio del desierto se pueden hacer grandes cosas me inspira a mí los habitantes de dubai que tremendos en el desierto hacen tantas cosas bueno claro ellos tienen petróleo y tienen muchas cosas no pero nosotros tenemos el petróleo más grande que es la fuerza y el poder de nuestro dios de nuestro lado entonces podemos hacer algo pero si yo me cruzo digo pues aquí me mandaron donde no hay nada todo está perdido todo está triste no hago nada pues así menos y abandono la iglesia y me voy por otro lado así no esta es la parroquia que me tocó y mientras dios me preste vida de estar aquí voy a hacer todo lo posible ya cuando dios diga pues ya otra parroquia pues si dios quiere me voy a otro lugar va pero pero voy a hacer algo entonces ese es el objetivo de momento este es mi pueblo esta es mi gente y voy a trabajar por ella en el nombre poderoso del señor jesucristo por favor tiendanos una manito y dios va a ver la forma de compensarlos a ustedes a donde quiera que se encuentren gracias por suscribirse al canal gracias por darle like gracias por compartir las familia las pueden compartir con otros hermanos y así vamos creciendo juntos en el canal y también vamos creciendo todos espiritualmente hablando y estamos haciendo la misión aquí está pues la rifa algunos ya compraron sus boletitos mire usted que espera llame ya llame ya ahora mismo ahí están los números de teléfono primero de padre fray mejía su su servidor si pueden háblenme a mí pero yo les les sugiero que mejor le hablen a la secretaria por whatsapp por favor por whatsapp va en whatsapp le entran y llaman porque de otra forma se complica bien si no nos entra la llamada saca por el aforo por el lugar y la telefonía que tenemos entonces mejor llamen por whatsapp a la secretaria ahí están también los números de la el número de la secretaria de padre fray mejía llámenle y digan le quiero 100 boletos pues ahora le va y así vamos a ir avanzando juntos qué les parece llamen por whatsapp y así será más fácil a veces a mí no me van a encontrar porque ando en todas las comunidades o ando por allá donde estamos construyendo no hay señal cómo les voy a contestar tengan paciencia por favor pero juntos vamos a seguir trabajando los amo mucho en cristo y les mando un mega y fuerte abrazo hoy hoy a todos ustedes porque se lo merecen ánimo adelante con valor y no se olviden que nacimos para ser campeones rifa para ayudar a las obras de construcción cada de nuestra iglesia de la santa cruz bendiciones para todos ah 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 Gracias por ver el video 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 Ajá, ¿cómo va el trabajo? ¿Verdad que sí trabajan? Algunos dicen que no está haciendo nada el padre. Ah, bueno, la iglesia, ¿verdad? La casa de Dios. ¿No va a ir para allá ahorita? Va, pues, ándele, ahí nos vemos. Ay, 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 ahora sí que como dice aquella Rola, no canta y no chilles. Ah, canta y no llores. Así es. Ay, ay, ay. Pero no crean, a veces el sentimiento te gana porque se sienten muchas cosas, digamos, como controversias. Pero hay que seguir adelante. Nacimos para ser campeones. Padre Frank, nacimos para ser campeones, claro. Y debes de seguir adelante. Aquí vive el comisario, miren, en esta casita. El responsable principal. Ahí está un niñito saludándonos. Bueno. Vamos a ver. Allá arriba es donde se está construyendo. Miren, hermanos. Allá arriba. Creo que andan unas personas por allá. Allá anda el maestro. A ver si se puede subir. Sí. Fíjense que tuvimos la dicha de que los camiones se arregló aquí un poco la carreterita. Y hasta aquí llegaba, miren, y aquí a puro pico lo arreglamos. Así pues vamos a entrar hoy por aquí. Está abierto. Ay, ay, ay. Miren, se arregló aquí para que los camiones, ¿y qué creen? Que pudieron llegar los camiones hasta el mero, mero lugar. Bendito sea el Señor. ¿Qué les parece? Ay, ay, ay. Vamos, 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 chica. Ay, ay. No veo. ¿Dónde me paro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Chichimecapa. Para los habladores que dicen que no estamos trabajando, vean, aquí está la prueba. Maestro, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Trabajando duro? Bueno. ¿Cuánto tiempo tiene que empezamos ya? Apenas ocho días. Ocho días, pero vamos avanzando bien. Ahí va. ¿Cómo ven? Entonces, queridos hermanos, es que luego, ¿saben una cosa que pasó, maestro? Sí. Este, anda alguna, alguna gente de mala fe diciendo que el padre Efraín no está haciendo nada y que nomás se gastó el dinero. ¿Cómo ve usted? Híjole, ¿hasta dónde llegan, verdad? ¿Usted qué dice? Aquí está la prueba. Estamos empezando. Llevamos apenas ocho días de trabajo y pues ahí están las pruebas. Estamos ya, creo que ya muy avanzados para el poco tiempo que llevamos. Sí, exacto. Entonces, pues aquí está la prueba para las personas que no creen, personas que... Nomás se encargan de difamar, ¿no? Que piensan que, pues nada más se va a echar a perder dinero. No, aquí está la prueba. Aquí está la prueba ya. Lo que parecía un, este... Un imposible. Algo imposible, ya se está viendo. Es algo que ya es realidad porque ya está el desplante. Ya nomás estamos esperando la bendición, padre. Eso. Que tengamos más agua para empezar a trabajar. Sí, así es. Y ahí vamos. Muy bien. Pues bienvenidas y bienvenidos. Les presento ya el arranque, de alguna manera, de la construcción de la iglesia acá en Chichimecapa. Ajá. Y el problema es que aquí se batalla mucho con el agua. Y miren hasta dónde, hasta dónde hemos tenido que subir todo el material. ¿Se acuerdan ustedes cuando les presentamos este lugar? Que estaba, pues un cerrito. Así, digamos que la iglesia quedaría de aquí al árbol, ¿no? Sí. La nave así. Sí. De acá a la entrada. Exactamente. Ajá. Pero hay que pensar, miren, que hay que hacerle algo. Y ahora ya vamos avanzando. La verdad es que siento mucha alegría y mucho gusto, mis hermanos. Yo me acuerdo cuando la gente de Chichimecapa vine y les dije, les vamos a hacer una iglesia. Y rápido alguien dijo, pero no vaya a ser como los políticos, padre, que nomás dicen. Híjole. Bueno. No, bueno. Pues algo vamos a hacer. Mis hermanos, aquí va a ser Dios mediante la iglesia ya que se está empezando a construir en honor de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Porque esta iglesia, este pueblo está consagrado a la Virgen de Guadalupe. No es nada fácil, pero miren, aquí está ya mucha parte del blog, varía y también cemento. Tenemos arena, tenemos piedras. No crean que eso vale 10 pesos. Es una inversión tremenda. Y aquí vamos avanzando. Por eso ya se lanzó la otra rifa, hijos, la otra rifa. Y la rifa anterior aquí se está invirtiendo. Y también en arreglar algunas de las capillas de la parroquia allá más cercanas. Empezaremos con Tenantitlán, este perdón, Acatlán de la Cruz. Luego vamos a arreglar la capilla de la hierbabuena y así las que estén un poco más maltrechas. Entonces, estamos trabajando. ¿Ustedes qué opinan? Gracias por la ayuda que nos dan. No dejen de tendernos una manita de verdad con el corazón. Ajá. Y mi carro lo compré con mi esfuerzo. Y con ayuda de gente buena. Y con ayuda de mi familia. Jamás he tocado un centavo de lo que es para esta construcción y de la rifa para esta iglesia. Y si lo pudiera agarrar, ¿con qué? Tengo derecho, ¿no? Yo doné el carro. Entonces, ¿qué me reclamas? Ánimo, pues. Y aquí anda trabajando mi maquinita. ¿Eh? Año 2005. No es nueva, como anda diciendo ese barbaján que estreno camionetas a cada rato. Oh, me ven en una y en otra porque ando prestando. Bueno, para que me lleven de aquí para allá algunos hermanos. Pero no es como algunos lo andan diciendo. Chichime Capa. ¿Y ustedes qué están haciendo en beneficio de los demás? Maestro. Envíenos unas palabras, pues, también para seguir animando a la gente que nos sigan ayudando. Que no se desanimen porque la verdad es que miren en medio del gran sol. Y no crean que la cosa aquí es suave. Entonces, y aquí están ellos trabajando. Les agradezco de todo corazón, de veras. Han aceptado venir a, como se dice, a tomar esta obra. Y pues, que Dios bendiga sus manos para que lleguen a buen término lo que estamos haciendo. Pues, en primer lugar, agradecer a las personas que ya se tomaron. Ahora sí que un poco de lo que Dios les da para comprar un boleto. Ya esa rifa ya, pues, ya se hizo. Gracias a Dios con ese dinero ya se empezó a trabajar. Y recalcarles. Y recalcarles. Exacto, padre. Recalcar que la construcción es muy cara. El material es muy caro. Se debe de trasladar desde el municipio de Tadoloapan. Y, pues, nada más una prueba. Tenemos ahí un camión de piedra que nos salió en 6 mil pesos, padre. Un camión. Entonces, un solo camión, que ahí está. ¿Cuántos camiones vamos a necesitar? Necesitamos por lo menos dos camiones más de piedra para poder subir la cimentación. Entonces, recalcar que es muy caro el material. Más que nada el traslado también. Y, pues, darle gracias a las personas que ya aportaron. Que ya pusieron su granito de arena. Y, pues, a seguirlos animando. Que nos sigan apoyando. Entonces, pues, ¿usted qué les dice? Pues, porque ante estas críticas negativas de que el padre no hace nada, que no trabaja y que se quedó con el dinero. ¿Usted qué les dice? Pues, yo diría que se den una vuelta para acá, padre. Que vengan los sentadores. Sí, que se den una vuelta para que vean lo que se está haciendo. Y, de paso, que sientan el calorcito del mediodía. Sí, padre. Pues, ánimo, no se desanime usted. Estamos con usted y estamos trabajando. Estamos trabajando para el reino de Dios. Eso es lo más importante. Sí, más que nada es eso. Y, en poco tiempo, ya verán lo que parecía nada más un proyecto. Verán ya una realidad. Así es, padre. Quiero que nos presenten, por favor, a los muchachos que vienen con usted. Si fueran tan amables de venir tantito. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Erick Martínez Almazán. Erick. ¿Y usted, hermano? Alfredo. 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 Y Martín Hernández Landa. Martín Hernández. Everardo Martínez Almazán. Everardo, muy bien. Rubén Aguirre Martínez. Y Rubén Aguirre. Aguirre Martínez. Así como aquí el amigo. Así como. Sí. El profesor Jirapales. ¿Cómo está? Rubén Aguirre. Y Rubén Aguirre. Bueno, entonces, miren, no sean malitos. En estos días vamos a estar recopilando también alimentos, hijos. ¿Ustedes creen que así no más? Para trabajar bonito hay que estar bien alimentaditos. Y oiga, vamos a pedirles que nos den cositas ahí pues para mantener a los hermanos mientras están trabajando aquí. Eso se los agradezco con el corazón. Los hermanos de Chimecapa también les están dando de comer. Exacto, sí. En la medida de sus posibilidades. Pero no tenemos tiendas cercas aquí. No usted me diga, pues ahorita vengo por un kilo de jamón, ¿no? ¿Pero dónde? Hasta está bien lejos, ¿no? Entonces les agradecemos de todo corazón a ustedes que han decidido echarse al hombro esta obra. De verdad, Dios no los va a dejar sin su recompensa. Fíjense que no solo estamos ayudando a Chimecapa. Cuando compramos el material, también está ganando la empresa que vende el material. Ven, estamos poniendo a trabajar el dinero. Pero luego, los que vienen a dejar el material, pues de allí también les pagan y su familia va a tomar un alimento de ahí. Y luego los hermanos que vienen a trabajar, pues también hay que pagarles. No crean que así nomás porque... No, entonces ellos también van a llevar el alimento a su casa. Pero a su familia y a sus hijitos. Entonces es un beneficio grande el que estamos haciendo en esta obra. No solo es la mera obra material, sino también hay una ayuda a nivel espiritual. Queridos hermanos, no dejemos de hacer jamás el bien. Estamos trabajando para la obra de Dios. Queridos hermanos, con todo mi corazón les agradezco que hayan venido a trabajar hasta este lugar tan tremendo. No es que en la tardecita dicen, pues ya terminamos de trabajar, nos vamos a ir a pasear un rato por allá al cine, ¿no? ¿Cómo? A ver qué cine ni qué nada. Hermanos, gracias con todo el corazón. ¿Va? Ánimo pues, a seguir trabajando con valor. ¿Va hermanos? Álimos. Gracias. Gracias. Hermano, echemos las ganas siempre. Aquí estamos. Seguimos avanzando. Al lago, al río. Ah, se fue a traer agua. Sí, agua. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Hora? ¿Cuánto tiempo? Dos horas. Dos horas. Dos horas, híjole. Cuarenta minutos de vida y cuarenta minutos para salir. Para traer el agüita. Para traer el agüita, sí. Y casi no hay. No, pues ya lo juntamos con toda esa gente. Ya no hay, ¿no? Bueno. Ánimo pues, pero no es tan... Tarde, como quiera. Ándale pues, pero no están solos, ¿eh? Aquí estamos con ustedes. Así que, muchas gracias a la gente que nos ayuda. Como ustedes verán, andamos trabajando en la obra, mis hermanos. Hay que echarle muchas ganas. Gracias a las personas que dijeron, padre, le vamos a ayudar un poquito para que compre su camioneta. Qué bueno. Y aquí está sirviendo, andamos trabajando. ¿Qué les parece a ustedes? Y de la rifa, no. Eso no, eso no. Eso es otro cantar. Allá está el trabajo. Y todavía falta mucho por hacer. Así que, vamos avanzando juntos. Y no hay que dejar de hacer el bien. Adelante pues. Adelante pues. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maestro, un ratito nomás. Maestro, algunas palabras que quiera decirnos usted. Agradecerle a usted, porque usted es el de la iniciativa, usted es el que ha tomado la iniciativa. Y de verdad que todos los pobladores, ciudadanos de aquí, de la localidad de Chichemecapa, estamos muy agradecidos con esta iniciativa. Con esto, usted ratifica su convicción, su vocación, sobre todo su vocación al tomar la iniciativa para construir esta capilla. Cuando llega usted, se da cuenta que las condiciones de nuestra capilla no eran las adecuadas. Y usted toma la iniciativa de iniciar una obra. Ahora, le repito, aquí van más de 10 años que no tenemos una obra significativa como la que usted está iniciando. Han venido políticos a engañarnos. Y la última obra, que es la electrificación, que fue en el año 2010, es lo último. Teníamos 14 años sin una obra como la que usted está tomando la iniciativa. Le agradecemos, de verdad, le damos un fuerte aplauso al sacerdote, le agradecemos, de verdad, le damos las gracias. De verdad, esta obra es algo para nosotros de vital importancia, de vital. Porque viene y ratificamos con ello nuestra fe en el catolicismo. Eso. Muchísimas gracias, sacerdote. Ándele, pues. Eso, que Dios los bendiga a todos, pues, hermanos. Ánimo, pues. Que Dios los bendiga, gracias por seguirnos ayudando a ustedes. Y para los que andan diciendo que no trabajamos, ahí está, pues, callándole la bocota para que déjenle decir cosas. Aquí trabajamos porque trabajamos. Que Dios los bendiga, pues, a todos. Gracias, padre. Ámonos. Bendiciones para todos. Igual, gracias. No se olviden ustedes, pues, que nacimos para ser campeones. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!